Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez y estamos en el curso de programación con Delphi avanzado utilizando la tecnología DB Express y la base de datos Firebird creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estábamos trabajando en el video pasado sobre la corrección de los errores que teníamos, aquí los errores de compilación, si le damos control F9 vemos que no hay ningún inconveniente, pero debido a un problemita que tuve en el video pasado eléctrico, no pude finalizar el video pero vamos a darle continuidad aquí, queremos ahora que se muestre aquí la ventanita de base de datos así como se muestra ayuda, ok veamos entonces voy a irme por acá a la pantallita que tiene que ver con frmconfig, exactamente y acá en el botoncito de configuración recuérdate que este es un Bitbottom necesitamos colocarle acá a esto una pestañita que ubicamos por acá control de la pestañita Dialogues entonces vamos a seleccionar Open Dialogues lo colocamos sobre este formulario ok recuerda que este es un control no visible vamos a la configuración del mismo acá donde dice TITLE vamos a colocarle seleccione siempre con mayúsculas la primera letra seleccione un archivo de base de datos en el filter index vamos a cambiarlo por cero acá en el name vamos a cambiarle el nombre por dlg archivo acá donde dice filter vamos a colocarle filter name y colocamos firebird y las extensiones que puede tener el firebird que son asterisco punto fdb punto y coma o asterisco punto gdb que es la base de datos interface y bueno acá el otro filter name sería todos asterisco punto asterisco le doy ok y ya tengo eso allí listo epa vamos a llamar nuevamente a config aquí muy bien voy a abrir ahora el evento click de aquí de bitbutton haciendo doble click ahí en él tenemos entonces a tfrmconfig punto bitbutton click entonces que vamos a hacer aquí hacer una comparación con un if aquí coloco if habíamos dicho que se llamaba el diálogo dlg archivo dlg archivo punto execute text ok acá entonces colocamos cibernauta el control que va a recibir que sería edt archivo punto text la propiedad text va a ser igual a dlg archivo pero la propiedad filename perfecto punto y coma guardamos todo bien entonces ahí ya tenemos la validación necesaria en el config en el config en el uconfig en la unidad config que es lo que pasa con esto si ven nota que si seleccionamos acá lo que significa esto es que si seleccionamos un archivo el archivo que seleccionemos siguiendo los parámetros de configuración que le hemos colocado a la cajita de diálogo entonces él nos va a mostrar acá una ruta bueno pues la vamos a desplegar lo que nos devuelva el dlg archivo que es este que está acá dlg archivo filename que es el nombre del archivo ve que acá si yo hago aquí clic es como que yo estuviera haciendo clic acá y abre los archivos del proyecto entonces esa cajita de diálogo es la que yo quiero que salga cuando yo le de aquí clic para yo poder seleccionar y bueno lo que yo seleccione se va a quedar almacenado en el dlg archivo punto text entonces yo creo que allí no debe haber inconvenientes seguimos vámonos entonces acá al formulario principal y acá donde dice base de datos vamos a hacerle un clic allí en el menú entonces ves y ven a otra aquí vamos a hacer una llamada similar a la que hicimos en acerca de acá entonces ve que aquí tenemos el begin fm acerca todo esto que tenemos acá lo podemos hacer una copia y lo pasamos hacia acá abajo solo que aquí tenemos que hacerle el cambio siguiente ve que aquí en config se llama es tfrm config entonces me copio eso y lo paso para el principal en donde me diga acerca yo lo sustituyo por tfrm config aquí es un formulario lo dejo así fm config aquí se lo voy a utilizar completo en el create en estos otros dos son variables voy a utilizar fm config fm acerca muy bien entonces guardamos todo y nos vamos a ejecutar vamos aquí a corregir esto acá de la paleta voy a colocarlo en el estándar perfecto vamonos primeramente a compilar control f9 aquí tenemos un errorcito entonces vamos a revisarlo ve que aquí me dice que acá estoy utilizando el fm principal que hace una referencia a fm config que no está declarado entonces si desea añadirlo vamos a darle aquí cancelar para que veas cuál es este error ve lo que nos pasó aquí estamos utilizando el fm config que está aquí en el u config cierto pero no lo tenemos acá en el uses por acá arriba no tenemos nada y us es u acerca nos falta el u config ok entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente archivo us unit u config le doy ok y con esto he debido solventar el error de compilación control f9 ahí lo tengo no debe haber problemas vamos a darle a ejecutar entonces se ejecuta transacciones base de datos y aquí tenemos si yo le abro acá me debería permitir abrir los diferentes archivos que tengo en mi pc en este caso el abre por defecto allí la carpeta de mis documentos bien acá yo tengo los archivos grabados en e recuerda que no tenemos el proyecto en delfio avanzado databases aquí tenemos nómina fdb si te das cuenta aquí te dice tipo firebird o tipo todos entonces el te va solamente a mostrar los que terminen en fdb o los que terminen en gdb porque fue el filtro que le colocamos ok si le digo aquí abrir entonces él coloca aquí la ruta nosotros vamos a verificar en el video número 11 debido a que estoy trabajando aquí en este momento con windows xp vamos a verificar en el video número 11 que todo lo que hemos hecho acerca de los archivos ini esté funcionando bien porque acá en la parte que corresponde a la ruta él debería crearnos un archivo ini pero tenemos que indicarle la ruta como tal las carpetas donde va a quedar grabado el archivo ini con esta configuración aquí lógicamente vamos a darle cuál es el nombre del usuario que en el caso de firebird es sysdba y la contraseña es masterkey como ya la conoces le damos a salir y nos veremos entonces en el video número 11 de esta serie un abrazo cibernauta y hasta entonces